Van a ser unos hot dogs caseros de res, específicamente tengo aquí el 10 millo que ya sabes que es un corte que personalmente me gusta mucho y que además me funciona perfecto porque toda buena salchicha tiene que llevar su punto de grasa y aquí el 10 millo tiene esa combinación perfecta entre lo magro, la grasa pura e incluso como podemos ver aquí grasa intramuscular o marmoleo. Yo aquí tengo 2 kilos y medio de carne y lo primero que voy a hacer obviamente es molerla, acuérdate que ya puedo comprar la carne molida, me va a ahorrar este primer paso pero haciéndolo yo mismo voy a saber exactamente lo que tiene mi salchicha. De hecho me encanta hacer este tipo de preparaciones porque específicamente el nombre de salchicha tiene a veces una connotación podríamos decir de carne procesada, algo que se hace con sobras, con piezas que nadie quiere pero aquí nos vamos a dar cuenta como también existe el buen hot dog, la buena salchicha con carne de calidad y además que mejor que preparada por uno mismo hombre. Teniendo ya mi carne molida lista viene la parte del sazón, yo voy a empezar con bastante ajo, puro sabor papá ya sabes, tengo aquí aproximadamente unos 30 dientes de ajo y simplemente voy a formar una pasta molcajeteada, se puede picar bien finito si quieres o meterlo en la procesadora pero el chiste es que me quede así mira, repito puro sabor. Esta si la voy a picar va a ser media cebolla blanca de las grandes o una cebolla entera pequeña, ojo esta salchicha de res, bueno tengo aquí un puñito de pimienta negra de grano grande, le voy a poner una cucharadita copeteada de comino en polvo y dos cucharaditas de esta misma paprika que le va a dar un color bien bonito. Y para la sal si voy a usar la fórmula del 2%, en este caso ya dije que tengo 2 kilos y medio de carne, o sea 2500 gramos, multiplico 2500 por .02 para sacar el 2% del peso total y eso agrego de sal, vienen siendo 50 gramos, con eso me va a quedar perfecto. Decía pues que estas salchichas de res no necesariamente tienen que ir súper súper sazonadas, a mi me gusta más sazonarlas de cerdo, el chorizo vaya, pero eso ya vendrá en algún otro video. Por mientras solo me resta mezclar esto muy muy bien para distribuir todo el sabor, lo voy a cubrir con film, me lo voy a llevar al refrigerador por una horita nada más para que se vuelva a enfriar la carne, porque ahorita pues ya quedó muy manoseada, ya está caliente. En este ratito voy a aprovechar para mostrarte la tripa que voy a usar para rellenar, estas yo las consigo en Amazon, es tripa natural de cerdo, pues la verdad me parecen bien prácticas porque vienen conservadas en sal, así que no las tengo que usar en un determinado tiempo. Y te digo, las pido por internet, que más práctico que eso, te voy a dejar como siempre el link en la descripción. Lo primero que voy a hacer es retirarle toda esta sal, mira, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara, pero vienen cubiertas en sal. Yo les doy una enjuagada con agua natural y después siguiendo las instrucciones de la misma bolsa, las dejo aquí sumergidas por unos 15-20 minutos. Luego de este ratito, ahora sí ya nada más las separo bien fácil y lo único que vuelvo a hacer es darle otra pasadita con agua, pero por dentro. Más o menos similar a lo que se hace con la tripa de res, que hace poquito grabé un video de tripa de res, estas vienen bastante limpias ya, pero como quiera una enjuagadita por dentro nada más para que corra el agua, es todo. Yo de estas tripas de cerdo calculo que voy a usar nada más unas dos o tres para la cantidad de carne que tengo. Así que para todas las que me sobran, únicamente las vuelvo a cubrir con sal y de esta forma ya las puedo guardar perfectamente en el refrigerador por bastante tiempo. Se van a conservar aquí mismo con pura sal. Ya para formar ahora sí mis salchichas, simplemente voy a agregar la boquilla aquí al molino de carne, que ya venían todos estos accesorios con el molino. Igual lo dejo en la descripción. No es necesario, pero a mí me gusta ponerle un poquito de aceite nada más para que resbale mejor y voy metiendo ahora sí la tripa por encima. Simplemente con cuidado de que me quede tarejita. No sé cómo explicarlo bien con palabras, pero como ves, que quede centrada, pues que no se cargue más hacia un lado o al otro. Es todo lo que tengo que hacer. Ojo, lo único que se me ha olvidado ponerle a la carne es agua. De preferencia hay que ponerle agua a la mezcla para que nos quede más jugosa la carne, que se hidrate. Y hay que decir también que existen las máquinas especiales para rellenar salchichas o chorizos. Próximamente me pienso conseguir una, pero se puede hacer todo con el molino. Yo lo único que hago al inicio es dejar que corra toda la carne por la cadenita antes de cerrar este extremo para evitar que se me formen espacios de aire. Y ahora sí, que siga corriendo la carne. Ojo, aquí hay varias cosas por decir. Número uno, lo más importante, no sobrecargar la tripa, porque obviamente es tripa natural, se nos puede reventar. Aquí la mano izquierda siempre la tengo sobre la salchicha para ir controlando. Como que voy sintiendo, voy viendo, voy jalando un poquito la tripa. Es un poquito complicado nada más con ver el video. Es una cosa que hay que hacer para darse una mejor idea. Y con la mano derecha, pues simplemente voy empujando la carne. Eso es básicamente el sistema. La segunda cosa bien importante, y que seguramente ya más de uno se dio cuenta. No voy a decir que es un error, porque realmente no tiene nada de malo. Pero sí hay una cosa que pude haber cambiado. Y es que si te fijaste, no le quité la cortadora del molino. Es decir, que la carne se está moliendo por una segunda vez. Y digo, no es error, porque no pasa absolutamente nada. No va a cambiar el sabor, pero sí la textura. Hay gente que le gusta con más textura, otra así como está quedando esta. Por eso digo que no pasa nada. Y ya simplemente llegando al final, detengo la presión, detengo el molino. Y antes de cerrar el otro extremo, a mí me gusta ir formando la salchicha como tal, dándole forma. Porque en caso de que en alguna parte tenga mucho relleno, pues lo puedo ir distribuyendo mejor. Hay que tratar, claro, de que nos queden del mismo tamaño. Esto simplemente es darle la vuelta. Y al final, simplemente hago el último nudo. Mira, yo creo que para hacer las primeras quedaron bastante decentes. Pero esto que acabo de hacer fue solo la primera tripa. Así que para la segunda, ahora sí voy a retirar el círculo del molido. Retiro también la cuchilla para que ya no se siga moliendo, que es lo que te decía ahorita. Y pongo directo aquí mismo la boquilla. Voy a repetir el mismo procedimiento. Fíjate cómo ahora sí se nota con más textura mi salchicha. Personalmente prefiero esta forma, incluso estéticamente se ven mejor, más artesanales, por así decirlo. Que repito, no hay nada de malo con las otras. Simplemente la carne pues está más molida. Último proceso. Yo aquí sí tengo esta herramienta especial que es para hacerle unos hoyitos a la tripa. Que no se nos vaya a reventar durante la cocción. Pero como ves, se puede hacer con un palillo de dientes, con unos alfileres. O incluso con la punta de un cuchillo finito. Así es como me quedan entonces mis dos salchichas de res. Y preferentemente tapadas, las llevo toda la noche al refrigerador para que se asienten. Estas que fueron las que me quedaron con la carne más molida. Me las voy a llevar al ahumador de peles que casi nunca lo uso para que se cocinen despacito. A unos 110 grados Celsius, aproximadamente 225 Fahrenheit. Aquí el ahumado les va a terminar de dar un colorcito bien rico. Y la temperatura baja va a hacer que la carne me quede bien jugosa. Y para las otras salchichas que fueron, en mi opinión, las que quedaron con mejor textura. Las voy a separar cortándole justo al centro de la unión del nudo. Estas son las que voy a usar ahora sí para los hot dogs. Que yo creo que todo buen hot dog parrillero, hombre, tiene que estar envuelto en su capita de tocino. Si te fijas, voy a tener lo mejor de dos mundos. Salchicha de 10 millos de res, pero con todo el sabor también del tocino. Y es bien fácil envolverla, o sea, no necesito palillos ni nada por el estilo. Nada más donde la vuelta que quede bien apretadito, así se va a sostener perfecto. Porque estas también las voy a cocinar primero en el asador a fuego indirecto. Tengo aquí un poquito de carbón ya prendido a un solo lado del asador. Voy a dejar que agarre bien, que se caliente también la parrilla. Ahora no puede faltar un cebolla chismosa. Y como te decía, voy a poner entonces todos mis hot dogs a fuego indirecto para que se vayan haciendo despacito. Que se cocine por dentro la carne y que se cocine también el tocino. Que además va a ir bañando la salchicha. Opcional para no perder la costumbre. Es casi nada, hay un poquito nada más de mezquite para el ahumado. Y aquí las voy a dejar por aproximadamente una hora. Tengo la ventilación de abajo y de arriba como a un cuarto. Estas que puse en el ahumador de peles no tengo que voltearlas ni hacerles nada. Casi, casi que nomás te vengo a enseñar lo bonitas que dan, que dan. Apenas tiene como media hora, todavía se siente que les falta un poquito. Pero las que si voy a voltear son estas otras de acá. Justo a la media hora para que me quede cocido lo más parejito que se pueda. Ahí con eso vuelvo a tapar e igual regreso más o menos en media hora. Y después de una hora de cocción, quiero que veas como estas salchichas de acá ya quedaron listas. Puedo comprobar como siempre la temperatura interna. Acuérdate que si fuera carne de cerdo, ahí sí tendrían que quedar bien cocidas. Una temperatura interna por arriba de los 70 grados Celsius, 160 Fahrenheit. Pero estas ahora sí ya van para afuera. Y vean nomás como te decía, qué chulada el colorcito, papá. Pero más que el colorcito, quiero que veas cómo quedaron por dentro. Y no les puse más que la propia grasa del corte. Este es un verdadero espectáculo, la jugosidad que tiene este salchichón. Yo por supuesto no voy a perderme la oportunidad de probarlas. Como se debe, hombre, en taco de maíz y con una salsita cruda de tomatillo y chipotle, papá. Vamos, ahora sí a preparar los hot dogs. Está escurriendo, güey, pero así en taco es una completa chulada, güey. Después de una hora a fuego indirecto, mis hot dogs ya quedaron cocidos tanto por dentro como del tocino. Todavía les voy a dar una doradita a fuego directo, pero por mientras los voy a dejar aquí mismo a un ladito. No les va a pasar nada en lo que preparo mis acompañamientos. Ojo, voy a hacer dos versiones muy sencillas del hot dog. Para el más americano, simplemente voy a poner aquí un sartén sobre el fuego a derretir un poquito de mantequilla nada más para prepararme unas cebollitas caramelizadas en mantequilla. Aquí no hay mucho que te pueda yo decir, simplemente un poquito de sal y las voy a estar mezclando constantemente hasta que queden a mi gusto. Pero mientras tanto, para la versión un poquito más mexicana, podríamos decirte que cebolla blanca, tomate, chile habanero, cilantro y aguacate. Para preparar un pico de gallo, una salsita fresca que le va de lujo al hot dog, ya lo dije un poquito más mexicano. Sazono con sal y pimienta negra recién molida, es todo. Ya que quedaron listas mis cebollas caramelizadas, que obviamente no te vas a comer toda la mantequilla, hombre, esto es nada más para darle sabor durante la cocción. Retiro el sartén para darle la última dorada a mi salchicha. Es una cosa bien rápida para que no se nos vayan a quemar, porque como siempre, el tocino va a soltar su propia grasa, haciendo que se levante la llama. Así que, menos de un minuto por lado y lo regreso a la zona un poquito más fría del asador. A este punto ya lo único que me resta hacer es formar mi hot dog como tal, o sea, colocar la salchicha en el pan. Que si te diste cuenta, no lo he calentado ni nada, porque apenas viene el queso. A la versión americana le voy a poner queso cheddar por encima y a la mexicana queso oaxaca o quesillo. Y por eso no hay necesidad de calentar el pan, porque aquí, mientras se gratine el queso, se va a ir tostando ligeramente. Vuelvo a tapar por unos 5 minutos, incluso menos. Ahora sí, teniéndolos ya de frente, nada más que chulada, papá. Por eso no importaba que le pusiéramos el queso así roto por encima, porque al final ya gratinado. No, y aparte ve por abajo el pan, a ver si no se me cae. Ligeramente tostado como me gusta. Ya sea mexicano, americano, español o colombiano, mayonesa, mostaza y ketchup al gusto por encima. Combinación a mi gusto, a prueba de fallos. Y ya nada más teniéndolos así se antoja muchísimo, eh. Ahora imagínatelo con su pico de gallo con aguacate y habanero para el que trae el queso oaxaca. O bien, cebolla caramelizada en mantequilla y un toquecito de pepinillos picados para el que trae el queso cheddar. Aquí es donde yo te pregunto. Tú en mi lugar, ¿cuál escogerías? Mira, sin ninguna preferencia por la, entre comillas, nacionalidad, creo solamente por el aguacate para que esté un poquito más fresco. Me voy a ir por la versión mexicana, hijo de tu madre. Estas son de las cosas que sabes que vas a hacer un tiradero, sabes que te vas a manchar, pero lo haces con gusto, güey. ¡Impresionante, papá! Pero también que no se nos vaya a enfriar, por favor. La cebollita caramelizada, bebé. Tremendo, tremendo salchichón el que te vas a comer, caro. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.